Todo sea por el rock and roll preparado para escuchar con orgullo también al señor Alex Lora Yo soy Alex Lora ¿Dónde está mi rata? ¿Qué gustaría verme nadando? ¿En un charco de sandén? ¿O colgado de una cuerda sin aliento y sin aire? ¿O cayendo lentamente al fondo de un abismo? ¿O lo está currado y haciendo disco? ¿Pensaría haberme mirado en la banqueta? 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 En las esquinas O cabal en la casa Lavando las esquinas Y todo por el ropa rojo ¿Viste? Todo por el ropa rojo Todo por el ropa rojo ¡Au, au, au, au! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Dónde están esas pinces más malas? Y no es por qué seguir Solo me soy desagrado Me canto siempre en un feliz, solo estoy agonizando De mi caerá de una vez verme, tres metros bajo tierra Y no sé si ya lo hicieras, ay que bueno eras Para que aquí todos hablan de mis igualidades Aunque me sigo con mi origen, por decirles mi verdad Una vez más en rata como dice, y todos por el locatrol ¡Oh, huevo! Todos ya por el locatrol Todos por el locatrol Todos por el locatrol ¡Muchas gracias, un grito con el dolor! Muchísimas gracias nuevamente a la banda del Betito, él es Josué Pela, nuestro Alex Lora Con mucho gusto lo tenemos de vuelta por acá Y vamos a empezar con el señor Fernando Armas Adelante, Fernando José, hasta el día viernes todos los embursantes eran universitarios, digamos Ahora ya son todos segretados y están haciendo sus tesis acá Porque ya tienen que tener todos los detalles bien claros Personaje, caracterización, movimientos y voz Y tú todavía estás en camino, así es que hay que preocuparse Muchísimas gracias, Fernando Maricarmen, la escuchamos Él me ha sido calentando de a pocos La primera estrofa se ha estado desafinado Hay que tener cuidado ahí El tiempo también Y por algún motivo ha sido todo su poco cansada Algo ha pasado, hay que chequear bien Hay que poner pilas, garra Porque la competencia, esta competencia sí que va a estar dura Esto sí está complicado Muchísimas gracias, Maricarmen Señor Luis Jara, lo escuchamos Señor Adolfo, usted lo que hace es entretener Usted se planta en el escenario suelto, muerto de la risa, pasándolo bien Es algo que no es tan fácil Parece fácil, pero no lo es El resto de la parte técnica ya se le dijeron A mí particularmente tuvo muchas felicitaciones Muchas gracias, señor Jara Ricardo Morán, escuchamos su opinión Pero también es fácil caer en la trampa de apoyarte solamente en tu carisma Y no en la imitación He visto cero gestualidad de Alex Lora A pesar de que está el raspado Que tiene que ser todavía un poco más chillón Y curar esas desafinaciones La gestualidad tiene que ser de Alex Lora Y veo la gestualidad de Josué Si bien eso divierte A la gente le gusta Y te van a aplaudir Y te van a querer Eso no es la gestualidad de Alex Lora Y esa vas a tener que recuperar Para poder continuar en competencia Muy bien, muchísimas gracias Señoras del jurado A tomar asiento caballero